bienvenidos al ciclo de entrevistas para todo juju y hoy estamos con pablo gudiño que es ceo de la empresa openix srl pablo gracias por venir hola qué tal un gusto estar acá bueno un poco hablar de lo que nos sucedió a los jujeños en los últimos días no este evento de big data de emprendedores pero de repente vos estás trabajando casualmente con big data y está trabajando mucho en el diseño de software algo que parecía lejano para nosotros pero hoy hay empresas jujeñas con gente de jujuy profesionales armados acá que de repente abiertos al mundo no totalmente la verdad que jujuy hay talento y el talento está digamos incluso para desarrollarse más quizás hace falta mostrarse un poco también jujuy mostrar a jujeños que existen empresas con esas capacidades y que bueno está en pleno vía de desarrollo y que estos eventos como lo que pasó la semana pasada permiten aún digamos potenciarse más y hacer digamos que las otras empresas también los emprendedores vean de ambos de lo que pueden hacer hoy en el día de hoy hay el gobierno habla mucho de big data y pone muchas expectativas en estos y tratando de replicar en la medida de un cierto del caso lo que se hizo en china vos estás en una empresa que está trabajando casualmente con big data y evidentemente que estás absolutamente claro que esto es el futuro como lo ves el desarrollo de jujuy yo creo que es una apuesta bastante interesante creo que a nivel de infraestructura creo que este es un lugar donde podrían instalarse digamos este compañías digamos pero este todavía este no creo que hay mucho por hacer no creo que la industria del big data no sólo creo que tenemos que verlo como como data center donde se almacena en información sino que tenemos que nosotros desarrollar digamos este conocimiento generar digamos empresas que puedan digamos a partir de esa infraestructura que pueda crearse digamos por inversiones de estas empresas extranjeras o del desarrollo de inversiones de empresas locales este generar digamos productos y servicios que agreguen valor a la infraestructura que se puede armar en la provincia no a eso hoy digamos que que esto permitiría digamos este ajujuy digamos en buscar digamos un nuevo nicho y cambiar por un poco la matriz la matriz productiva no y la verdad que es una apuesta interesante pero creo que se tiene que trabajar este bien esté armada en un plan estratégico de tal manera que tanto el sector educativo como el sector privado y el gobierno podamos definir una política clara de lo que por ejemplo podría llevar a desarrollar esto porque esto no es algo que se hace un día para el otro pues es un plan de mediano a largo plazo diría yo que fácil podríamos plantear por ejemplo un plan estratégico de la industria yo no lo llamaría tanto big data más tecnológica no creo que el big data es una especialización en todo lo que es el mundo de la tecnología es algo que en el mundo está cambiando las formas que se hacen los negocios la está cambiando todo lo que es la educación lo que es el turismo en todos los ámbitos está el big data pero creo que este puede aprovechar ese nicho no en el mercado como decíamos pero es necesario sentarse armar un comité donde estén todos los autores necesarios para llevar este proceso no sé lo que es bajemos un poquito al día a día digamos en el caso concreto tú y yo soy de una empresa donde de repente mucha gente joven vamos a hablar de emprendedores más ahora que de big data mucha gente joven que ha tomado decisiones que se han juntado con mucha fuerza que empezaron a trabajar en software que hoy salen al mundo digamos o sea empezaron a descubrir que se puede y con inteligencia jujeña digamos contame un poco cómo se desarrollaron ustedes y mira nosotros este yo empecé tres veces digamos la empresa por así decirlo no a veces siempre se habla de los éxitos pero no de los fracasos este al principio en la universidad en el 2000 2005 más o menos con un grupo de amigos este con el conocimiento que hemos adquirido en los grupos de investigación de la universidad este decidimos encarar un este proyecto digamos de ofrecer este servicios de seguridad informática no fue bien vendimos en muchas partes de argentina trabajamos este un par de años vendiendo productos y servicios pero bueno al no saber tampoco tener experiencia en lo que es la parte económico financiera en el 2012 más o menos tuvimos un quiebre digamos de la empresa para decir la empresa se tuvo que reinventar nuevamente cambiamos el modelo de negocio en ese entonces teníamos otros socios yo tengo otros socios digamos y así digamos nos dedicamos a hacer soluciones en la nube website y nos especializamos en e-learning e-commerce pero también tuvimos otra crisis en el 2015 donde tuvimos otra vez que definir el modelo de negocio de la empresa y así fue que en el 2016 la empresa se refunda nuevamente como open srl los socios todos cambian nuevamente y la empresa o piense reales por ahí es el es un hombre que lo venimos lo vengo heredando porque fui yo creo que quedó digamos de la de los fundadores digamos pero hoy éste está compuesta por un por gente de 28 20 de 30 años son mis socios digamos somos cinco este en estos dos últimos años y medio la empresa pasó de ser 13 personas a 0 y este 40 recién vamos a hacer al segundo balance vamos a un segundo balance y bueno y estamos hoy básicamente con nosotros vendiendo muchísimo en uruguay y en méxico que son nuestros mercados más importantes exportamos casi el 80 por ciento de la producción nuestra de la que hacemos que jujuy el 20 tenemos un par de clientes de argentina y después lo que hacemos este desarrollamos productos y también este propios de la empresa y esos productos están orientados a la realidad virtual y aumentada es como que hemos creado dentro de la misma empresa otra empresa que lo que hace genera soluciones interactivas y estamos vendiendo también en argentina y en otros países como te llevas con la universidad en un momento hablamos con vos digamos en el programa el otro día y me decías de que bueno estabas en contacto con la universidad lo necesario que es cambiar la forma de enseñar empezar a buscar nuevos este nuevos conceptos digamos que enseñar cómo están trabajando en esto y mira yo soy docente en la facultad de ingeniería tengo buenos reuniones este a menudo con mis colegas digamos muchos amigos compañeros de estudio en la facultad cuando era estudiante y la verdad que vemos que necesitamos darle ajustes por ahí no tanto al plan al plan de carrera sino a la actualización de contenido digamos no hoy estamos viendo este la oportunidad de hacer eso porque estamos necesitando que los profesionales de tecnología estén más a la altura de las competencias que exige la industria en cuanto al conocimiento para ser competitivos digamos no creo que hoy digamos le está faltando por ahí al profesional que se recibe este tener un poco más en claro el perfil laboral de lo que se está pidiendo más contacto con la realidad en una palabra es el plan de estudio de tres años antiquísimo para nosotros totalmente si no lo vas actualizando pero bueno estuvimos la verdad la semana pasada acercamientos este con los directivos de carreras de la facultad de ingeniería también y con algunos secretarios y ellos también nos manifestaron este interés este compromiso de trabajar y también nosotros desde la empresa de poner a disposición de estos profesionales para que de alguna forma ayuden a actualizar los contenidos de las materias nosotros hemos propuesto digamos este becar a profesores digamos justamente para que vengan y se formen en la empresa y que ellos sean este formadores dentro de la institución de tal manera que reduzcan el tiempo de inserción laboral de los futuros egresados nosotros este ya desde el año pasado becamos a estudiantes damos pasantía a los mejores estudiantes es parte de la política de nuestra empresa yo mismo ayer estamos finalizando la materia y yo doy una de programación casualmente y a los mejores estudiantes le dije bueno en los que mejor destacan la nota están con casi un pie dentro de la empresa ya tiene una pasantía rentada para tener su carrera y para que puedan ver cuatro a trabajar y aprender y cuando salen estén preparados consigan trabajar o sea estamos trabajando fuerte en eso sabemos que nuestra materia prima que es la universidad hoy está estamos al límite te diría no con el tema de los recursos humanos porque por ahí el que se recibe hoy de informático la verdad que o se los lleva al estado o se les lleva a otra empresa que no necesariamente de tecnología pero necesita este informático para llevar adelante el día a día de su negocio porque hoy están todos los negocios montados sobre la logística de la tecnología y nosotros tenemos estar peleando para también obtener esos recursos que serán las personas muchas veces la situación económica hace que ni siquiera se reciban la necesidad de trabajar y las empresas los toman aunque les falte para recibirse y después se hace cuesta arriba la verdad que sí nosotros fomentamos que los chicos este estudio y terminen en nuestra empresa digamos este tratamos de los que están estudiando tengan un espacio para ir a la facultad los días que tengan exámenes puedan faltar a la empresa pero después compensar en otro horario los días que no han trabajado para nosotros importante el título porque también este sobre la ayuda de a su formación profesional es necesario pero se da el caso lo que vos decís no hay hay bastante si me contaba vos de que uno habla de la de los éxitos pero no se tienen en cuenta los fracasos y que en el caso de ustedes después de tres intentos digamos hoy llegan a esto sea lo cual habla de la necesidad de reemprenderse de avanzar no bajar los brazos se puede de jujuy digamos ser competitivo en esto porque vos estás insertándote en otros mercados me hablaba así como me hablaste de uruguay me decís chile me decís estoy queriendo ir a colombia quiero entrar en méxico se puede ser competitivo digamos desde acá sí creo que yo te cuento un ejemplo muy mío no o sea cuando yo me recibí no sé a dónde trabajar y quería trabajar creando cosas cosas de la imaginación para así decirte no no había empresa en ese momento creo que es una de las bases de crear open con un par de amigos este nosotros yo al principio me senté un poco por ahí bajoneado al decir que no había donde trabajar no pero cuando me di cuenta en realidad que eso estaba bueno porque eso me permite yo tenía que ver la forma de proyectarme para afuera de jujuy la realidad fue que al no ver empresa en ese momento yo tuve que pensar que tenía que inventarme para trabajar fue eso me obligó digamos a mí viajar afuera conocer otros estas otras empresas otras formas de trabajar capacitarme en los aspectos tecnológicos en los aspectos también empresariales y así fue digamos que entendí digamos que a nosotros lo que hace falta de sólo animarse digamos muchos pecamos y lo digo pecados porque a veces por el miedo por el temor al fracaso pero creo que sólo cuestión animarse de jujuy se puede ser competitivo nosotros hemos logrado insertar nuestros productos a más de 20 países digamos en todas partes en varias partes de europa y argentina de américa latina el videojuegos que hemos hecho por eso creemos que en realidad sólo falta la decisión nada más de que nosotros podemos ser tan buenos como cualquier otra persona en el mundo sólo que por ahí yo vengo de una familia muy humilde digamos te llevo así digamos mis padres han emprendido en su momento en sus en su tiempo digamos negocios así pequeños pero me mostraron también el camino a mí que realmente con esfuerzo trabajo uno puede dedicarse a obtener lo que uno quiere y es lo que nosotros estamos en búsqueda no en la empresa todos los días es hambre de buscar algo nuevo y sentirse digamos complacido y saber que lo que hacemos cada día lo que nos gusta nos apasiona y no nos cansamos básicamente te digan eventos como el del otro día digamos sirven para esto para lograr convencer a los jujeños y a los salteños como a todos los que participaron de estos eventos de que se puede que hay que intentar lo que hay que voltear la barrera sirven estos eventos hago en algún momento te fue de utilidad de estos eventos son importantes ayudan digamos a la gente a comprender digamos que no es nada difícil uno ve digamos los éxitos y los fracasos que comenta esta gente que ya tiene una trayectoria una trayectoria en cierta forma ya exitosa digamos y en cierta forma te dicen a donde uno tiene uno donde puede dirigirse o tener una visión uno de estos eventos generalmente busca tejer una red de contacto que cuando está emprendiendo estos te pueden ayudar buscar darte una mano sólo con consejo apoyo sino también buscándote un contacto digamos son son importantes en lo personal a mí digamos este la empresa nunca nunca hemos trabajado con ninguna aceleradora ni nada no hemos trabajado con endevor tampoco digamos es una empresa que hoy está trabajando sola se ha insertado en cierta forma el mundo muy a pulmón te digo muy a pulmón no habíamos no tenemos hoy inversores en la empresa nosotros somos nuestros propios inversores hemos logrado capitales capitales a la empresa que en este año y el año pasó bastante bien creemos que podemos hacerlo mejor pero creo que es un camino que no quita el mérito del que uno puede llegar a tener el impacto con estos eventos como endevor no creo que a nosotros quizás nos faltaría también poder aprender más de esos de esos emprendedores que han logrado pegar ese salto importante pablo gracias por venir dale gracias a vos por la invitación y la semana que estamos inaugurando la nueva oficina de la empresa así que nos gustaría invitarte que ya quedan chicas ya o ya nos quedan chicas ya estamos pensando en antes me ocurre no que la evolución es de una forma tal que lo que has proyectado hace cuatro meses lo que una vez que lo terminé de construir es como que ya empezaba a ver los chicos si hoy estamos al tope a fin de año pensamos ser 50 personas como tenemos el plan y ya estamos llegando al límite y estimamos que en diciembre si no tenemos las nuevas oficinas no puede crecer en donde están instalados estamos en mariano moreno en un barrio cotidiano bien jujeño a media cuadra del lado del hospital sequeiro frente a la plaza ahora que un lugar muy cómodo lindo cerca del centro y y la verdad que estamos meta ahora viendo cómo ampliamos el lugar nos ya es el mejor de los éxitos gracias por estar gracias nosotros nos despedimos dios mediante toda esta oportunidad que nos convoque las entrevistas para todos un saludo y y y y y y y y y